Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo elaborar una cédula de entrevista o un cuestionario para una entrevista, como el que ustedes están viendo. Así que comenzamos. El primer apartado de este instrumento de investigación son los datos de identificación del entrevistador, en donde colocamos el nombre de la universidad y el logo de la universidad si es que nos los permite. El nombre del entrevistador, el lugar donde se realiza la entrevista, la ciudad, el estado, la fecha y el número de entrevista. Si bien una cédula de entrevista es un guión en el cual nosotros podemos basarnos para elaborar las preguntas que vamos a hacer de manera oral, es importante colocar cada uno de estos puntos precisamente para que nos orienten a la hora de realizarlo. El segundo apartado es una breve introducción, donde señalamos al entrevistado cuál es el propósito de la entrevista. En este caso, estamos haciendo uso del tema que hemos estado elaborando, que si bien tiene un enfoque cuantitativo, aquí lo adapté para que fuera de un enfoque cualitativo para la cédula de entrevista o un cuestionario para entrevista. Y entonces vamos a hacer esta entrevista para los trabajadores del Centro de Salud México, porque vamos a conocer lo que es el clima organizacional en este mismo centro de salud. Entonces escribimos, buenos días, estimado trabajador. La presente entrevista tiene el objetivo de conocer la situación del clima organizacional en el Centro de Salud México. La información obtenida se utilizará exclusivamente para fines académicos, por lo cual lo invitamos a contestar con sinceridad. El tercer apartado son las preguntas. Pero antes de entrar a las preguntas, siempre será muy importante romper el hielo con nuestro entrevistado, y más si no lo conocemos previamente, hablar sobre cualquier tema que no tenga que ver con precisamente nuestro tema de investigación. Una vez ya iniciada la entrevista, las primeras preguntas que se sugieren son personales. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su grado máximo de estudios? ¿Cuál es su cargo en el centro de salud? ¿Qué antigüedad tiene en dicho cargo? Siempre será importante respetar las respuestas que nos den las personas, no debatir ni discutirlas. Si alguna de esas preguntas no la quiere contestar, pasaríamos a la siguiente. Aunque siempre será importante dar un clima de confianza para que la persona conteste todas las preguntas. Una vez que nosotros hemos hecho las preguntas personales, podemos empezar a adentrarnos al tema. Por ejemplo, preguntarle cómo define el clima organizacional, cómo lo entiende, cómo lo comprende. La siguiente pregunta es, ¿qué sí considera importante el clima organizacional en una empresa? ¿Por qué? Aquí algo que tengo que subrayar es que siempre que vamos a hacer preguntas dicotómicas, es decir, que se conteste con un sí o un no, hay que preguntarles el por qué para que también se extienda y corrobore lo que nos está afirmando o negando. Ahora sí, nos vamos a ir con las preguntas que buscan comprender o que nos dé información específica de las dimensiones que nosotros estamos estudiando. En lo que respecta a la dimensión de ambiente físico, podemos preguntar, ¿considera que la infraestructura del área en el que elabora es la adecuada para realizar su trabajo? ¿Por qué? En cuanto a la dimensión de estructura y normas organizacionales, preguntamos, ¿conoce usted la visión, misión y objetivos de la empresa? Si contesta que sí, podemos preguntar que nos mencione cuáles son. Si nos dice que no, ya no agregaríamos nada más. En lo que se refiere a la dimensión de comunicación, ¿considera que la comunicación entre las áreas de la organización es adecuada? Y nuevamente, ¿el por qué? En la dimensión de métodos de mando, preguntamos, ¿cómo es el estilo de dirección de la empresa? En lo concerniente a la dimensión de recompensa y salario, ¿cómo calificaría el salario que usted percibe en relación con el trabajo que usted realiza en el centro de salud? En lo que respecta a la dimensión de responsabilidad, ¿usted tiene suficiente autonomía para hacer los trabajos de los cuales es responsable? ¿Por qué? En la dimensión de identificación, ¿se siente orgulloso de pertenecer a la empresa? ¿Por qué? Y finalmente, en cuanto a la dimensión de expectativas, preguntamos, ¿usted siente inseguridad hacia el futuro de la empresa? ¿Por qué? Una vez que hemos hecho las preguntas específicamente de las dimensiones que nosotros queremos comprender, podemos empezar a hacer preguntas de manera genérica. Por ejemplo, en términos generales, ¿cómo considera que es el clima organizacional en el centro de salud México? ¿Existen problemas de clima organizacional entre algunas áreas del centro de salud? Y que nos mencione cuáles. Y en relación a la anterior, ¿por qué cree que existan esos problemas? Y finalmente, ¿qué recomendaciones haría para resolver estos problemas de clima organizacional en el centro de salud? ¿O en su defecto, para mantener ese buen clima? Y con eso cerraríamos las preguntas, que es esta tercera parte del cuestionario o cédula de entrevista. Y finalmente, la última parte, serían los agradecimientos, que también siempre es muy importante, o decirlos de manera oral, o colocarlo en nuestra cédula de entrevista. Gracias por su tiempo, gracias por su colaboración, gracias por su participación. Recuerden que siempre debemos ser agradecidos, mostrar interés, no debatir la respuesta que nos dé el entrevistado, porque puede ser que nosotros vayamos a requerir nuevamente, su colaboración, entonces siempre hay que dejar una buena sensación. Entonces, como pudimos ver, una cédula de entrevista tiene cuatro apartados. Datos de identificación del entrevistador, la introducción, donde señalamos los objetivos de la entrevista, las preguntas, y número cuatro, los agradecimientos. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. ¡Gracias!